Hola y bienvenidos al No Name Prayer Podcast. Yo soy Mónica. Vamos a hacer una reflexión hoy del libro Descansa en la Presencia de Dios. Gracia sobre gracia. Puesta su plenitud, todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Juan, capítulo 1, versículo 16. ¿Sabes aquellos días en los que todo va sobre ruedas? Te ha quedado el pelo maravilloso. Haces una de tus tareas a la perfección, ya sea una presentación al cliente, una hoja de cálculo o conseguir que los gemelos se duerman a la vez. Le alegras el día a alguien con las palabras adecuadas y entonces llegas a casa y está la cena preparada. Es una bendición tras otra. Gracia sobre gracia. Ser hija o hijo del Todopoderoso nos permite tener esta maravillosa sensación cada día, incluso en situaciones normales o difíciles. Su amor es tan pleno y su gracia tan infinita, que cuando su espíritu vive en nosotros, incluso una rueda pinchada puede parecerte una bendición. Nuestro estatus como amados hijos del Rey lo garantiza. Dios, hoy veo la gracia que has derramado y te doy las gracias por ella. Amén. Dios, hoy veo la gracia que has derramado y te doy las gracias por escuchar. Ora por mí, que yo oraré por ti, que tengas un bello día.